El taller para revitalizar la ética e integridad en las personas servidoras públicas surge de pláticas con la maestra Yolanda Méndez Tapia, asesora del Contralor General, y de la instrucción específica del Contralor de que teníamos que buscar estrategias para sensibilizar a las personas servidores públicos, tanto de la Contraloría General como de la Administración Pública de la Ciudad de México. Sabíamos de antemano que existían cursos y talleres sobre la ética y la integridad, pero quisimos hacer algo más vivencial en el sentido de que el servidor público viviera experiencias en el aspecto personal, no solamente laboral. Mostrar un cambio total en la Administración Pública, en cómo nos percibe la ciudadanía, que ellos vean realmente los valores que como personas tenemos al desarrollar una actividad en el servicio público, que vean que actuamos con honradez, con legalidad, con responsabilidad, con interés en todo lo que desempeñamos día a día. El curso me pareció excelente, el manejo de los temas y las dinámicas fueron bastante agradables, yo creo que eso facilita el aprendizaje para nosotros. Y los conocimientos que adquirimos yo creo que nos va a ser más fácil aplicarlos en nuestros lugares de trabajo por la forma en que las aprendimos. Muy emotivo y te atribuye muchas cosas y te ayuda a ver cuestiones que has olvidado y de las cuales pues haces y te das cuenta, pero aún así la sigues haciendo. Me parece que este curso está muy bien porque sinceramente yo tenía un poco de dudas de cómo trabajar la ética con adultos y con personas ya formadas y me está agradando bastante, me está dejando conocerme y conocer a las personas. Me está pareciendo que es un curso muy enriquecedor porque de pronto nos olvidamos que existe esta parte que hay que estar referendiendo todos los días. Muy, muy interesante, principalmente desde el punto de vista de cómo se está llevando. Mucha dinámica, intercambios de experiencias, el conocimiento de nuestros sentires, valores y demás lo que precisamente necesitamos externar para darnos a conocer con todos los demás compañeros interactuantes. Yo honestamente pensaba que iba a ser algo muy categórico, de siempre teórico, los conceptos y demás. Sin embargo, muchos los conceptos los conocemos, más no los identificamos y solamente en la práctica nos damos cuenta de quiénes son. Todos los tenemos en una escala mayor o menor, pero todos tenemos y los poseemos y los echamos para adelante. Obviamente, obviamente, el contexto de esto y la finalidad es que como servidores públicos orgullosamente nos sintamos y echamos a caminar precisamente esto. Soy Ernesto Navarro y soy servidor público a toda honra. Soy Araceli Rivera y soy servidora pública. Soy Alímpulo Márez Ruiz y soy servidora pública. Mi nombre es Yael Martínez Valdés y soy servidora pública. Soy Gerardo Romero y soy servidor público. Soy Marisol Martínez y soy servidora pública. Soy Yolanda Méndez Tapia y soy servidora pública. Soy Ana Carla Rodríguez y soy servidora pública.